Gracias por continuar con nosotros. A partir del 1 de agosto se reducirá el arancel para 667 partidas, lo que sin duda beneficiará a múltiples industrias del país. Ampliamos el tema con Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias, Liz. Muy buenos días. Un gusto estar con usted en la audiencia de Teleamazonas. Bueno, el ministro Prado decía la semana pasada que esta reforma es la más importante en los últimos 10 años y que después del proceso de vacunación es lo que va a ayudar a que se reactive con mayor fuerza el sector. ¿Cuánto realmente les permitirá avanzar esta decisión del gobierno? Liz, creo que es muy importante la tarea en la cual está involucrado el Ecuador y las directrices del gobierno nacional. Tenemos que a la par del proceso de vacunación que está avanzando muy bien, tenemos que también hacer una recuperación económica que permita salvar empleos. Esto es algo fundamental. La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y la Cámara de Industrias de Producción hemos venido trabajando con el gobierno en un plan de competitividad. Y uno de los temas más importantes es la reducción arancelaria. ¿Por qué? Porque en el Ecuador el sector productivo, el sector industrial, paga hasta un 20% más en aranceles para materias primas y bienes que se requieren en los procesos productivos. En ese sentido, es fundamental entonces ir hacia una reducción paulatina de estos aranceles que nos permitan ser más fuertes y competitivos. El sector productivo ecuatoriano está comprometido con el país para seguir generando mayores plazas de empleo y lo más importante, seguir consolidando los procesos productivos en base a esa capacidad instalada que tenemos en el Ecuador para poder seguir generando más bienes para el consumo nacional y también para la exportación. Ahora usted acaba de mencionar reducción paulatina. Hay partidas que ya arrancan con un 0% pero que otras que van desde el 5% hasta el 25%. ¿Los deja satisfecho este margen aplicado? ¿O como usted lo señala, con el tiempo serán revisados nuevamente a la par de que se ingresen otros productos, otro tipo de insumos también dentro de esta reforma? Consideramos que es un muy buen avance porque se han revisado 667 líneas arancelarias que en general generan un beneficio de más de 180 millones de dólares para la producción, para el país. Hay unas líneas que son muy importantes y que hacen referencia, por ejemplo, al sector agrícola, maquinares agrícolas que se requieren absolutamente en todo el país. El sector pesquero, el sector del transporte, el sector metalmecánico, textilero, autopartista también se beneficia de esta reducción de aranceles. Más del 80% de los aranceles de estas 667 partidas se están reduciendo al 0% y eso es algo muy positivo. Un tema también muy importante es el diferimiento arancelario que se hace para el maíz y la torta de soya y esto va a beneficiar sin lugar a dudas a la cadena productiva de la proteína que es tan importante para el Ecuador. De esa manera entonces nosotros lo que estamos viendo es que hay un beneficio directo para decenas de empresas, 81 sectores productivos del país y estas empresas que se ven beneficiadas por la reducción de los aranceles generan más de 500 mil empleos en el Ecuador. ¿Qué es lo que se pretende entonces? Justamente dotarles de mayor competitividad a estas empresas, a estos sectores, 81 sectores productivos para que puedan mantener los empleos y lo más importante, ir generando aún más empleos. En este momento tenemos que concentrarnos entonces en preservar esos empleos, esa fuerza laboral y lo más importante, garantizar a los jóvenes, a las mujeres, a las personas de mediana edad, ofertas laborales que puedan tener para evitar de esa manera un deterioro en el tejido social. Por lo tanto, el sector productivo ecuatoriano ha reaccionado muy positivamente frente a este tema y lo más importante, vamos a ir a la par con esta política arancelaria, también analizando procesos de inversión que nos permitan consolidarnos como sector productivo a nivel nacional, como mencionaba, para abastecer al mercado interno, pero también para pensar en exportación. Ahora, pero este fue un ofrecimiento que se hizo, ¿no?, desde que comenzó la gestión del gobierno para cumplirlo dentro de los 100 días, pero también se habló de dar paso a reglamentaciones, a poner eficiencia en los trámites, a quizás también reformar o tratar temas que vayan dirigidas a las licencias de importación. ¿Cuánto se ha logrado avanzar eso entre el sector público y privado? Muy importante esta pregunta y esta reflexión. El decreto ejecutivo número 68 facilita el comercio y de igual manera trata sobre la simplificación y reducción de trámites. Hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de la Producción y con el Viceministerio de Producción e Industrias haciendo un análisis, una identificación de los principales cuellos de botella que tenemos en temas de trámites. La duplicidad de trámites que nos piden distintos sectores públicos, entidades del sector público. Por lo tanto, estamos avanzando y estamos trabajando. Esto además se compagina con el estudio que presentamos como Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador sobre las empresas sostenibles. Este es un estudio que se basa en 17 parámetros de la Organización Internacional del Trabajo que lo que preveen, lo que establecen, es qué se debe hacer para mantener a las empresas trabajando y perseverando y manteniéndose fijas para poder cumplir con tres objetivos fundamentales. En primer lugar, dar empleo y tener una muy buena relación con las comunidades. En segundo lugar, preservar todo el medio ambiente y utilizar energías más limpias, sustitución de carbón por energías renovables. Y obviamente, en tercer lugar, mantenerle financieramente a la empresa viable. Esto va a garantizar entonces que las empresas puedan ser fuentes de inversiones, generadoras de producción, generadoras de empleo y obviamente también pagar impuestos. Pero ¿y cuál va a ser el mecanismo? Entonces hemos trabajado en conjunto. ¿Cuál va a ser ahí el mecanismo? Quizás porque hay empresas que para poder cumplir con todo esto que se han trazado de ese objetivo necesitan de una inyección de recursos y se habló desde el gobierno también de analizar un mecanismo que les dé respiro a través del apoyo de multinacionales, multilaterales, perdón, organismos multilaterales y también con apoyo financiero local. Lo que nosotros estamos viendo desde el sector privado y estamos colaborando con las autoridades es en esta estrategia integral que debe tener el Ecuador para poder abrirse más al mundo, para poder recibir inversiones, recibir capitales y de esa manera entonces bajar las tasas de interés que es algo fundamental. Una de las medidas que ya se han adoptado, por ejemplo, es este decreto número sesenta y ocho que facilita el comercio, ayuda en la agilización y eliminación de trámites. Otra medida es justamente este tema de la desgrabación arancelaria que va a darle un impulso al sector productivo que es el principal generador de empleo. Otra medida también muy importante ha sido el tema de la suscripción del convenio CIADI que va a permitir justamente generar una alternativa, que es una alternativa de arbitraje para los inversionistas que requieren de ese tipo de soluciones. Entonces, vemos que se están dando pasos conducentes muy importantes y obviamente todo esto amparado dentro de la estrategia de vacunación en la cual el sector privado ha trabajado y ha colaborado muy intensamente y seguiremos colaborando justamente, nos dicen que estamos tomando medidas en el camino correcto. El tema entonces del financiamiento que usted señala es un tema absolutamente clave que requiere justamente de encontrar estos fondos en organismos internacionales, por ejemplo, que nos permitan justamente a los medianos, pequeños productores, a los medianos y pequeños empresarios poder tener mejor financiamiento para ese tejido productivo, esa base de la pirámide maravillosa que es justamente el sector mediano y pequeño pueda seguir sobreviviendo y generando empleos. Ahora, pero usted ya hablaba de esa reactivación necesaria a la interna pero al mismo tiempo ir trabajando en abrirnos paso al mundo. Usted estuvo en Washington, viajó con esa comitiva para avanzar en esta parte del acuerdo bilateral comercial y seguimos hablando de que nos estamos abriendo paso para ese acuerdo. Pero realmente, ya concretamente, ¿cuánto estamos avanzando? Mire, fue muy importante el viaje a Washington porque era la primera vez que las autoridades del nuevo gobierno tenían un contacto con las autoridades también del nuevo gobierno en Estados Unidos. Esto, ¿qué es lo que está generando? Está generando un muy buen ambiente en el cual, desde el punto de vista técnico, se está avanzando. Se está avanzando también desde el punto de vista político. Mire usted la visita de los senadores de Estados Unidos la semana anterior acá al Ecuador. Eso está marcando también una pauta muy importante de generar mayor confianza, de generar mayor sinergias, de que nos conozcan más. Y justamente la idea es ir avanzando con pasos firmes en esta negociación. El siguiente paso que nos han informado justamente las autoridades es la reunión del Consejo de Inversiones y Comercio, el TIC, que se va a reunir acá ya en el Ecuador hacia el último trimestre de este año 2021. Ese es un paso muy importante porque lo que se está generando entonces es un ambiente tanto en Estados Unidos como en Ecuador de que un acuerdo comercial va a ser una herramienta muy importante en la recuperación económica, en la recuperación de empleos, en la generación de oportunidades, como yo decía, para jóvenes, para mujeres, para todos los ecuatorianos que necesitamos justamente una ruta clara y un horizonte claro hacia dónde ir. Liz, tenemos que trabajar muchísimo en levantar la autoestima de los ecuatorianos frente a esta crisis tan grave que hemos tenido en el ámbito sanitario, en el ámbito económico y en el ámbito ético. Por eso entonces, desde el sector productivo, estamos comprometidos en trabajar en herramientas que permitan facilitar esta reactivación económica, esta recuperación de empleos, pero también, muy importante, levantar el ánimo a los ecuatorianos, creer que sí podemos hacer bien las cosas y eso lo estamos demostrando, por ejemplo, cada día vacunando a más personas y de esa manera, cada día sintiéndonos más tranquilos, más confiados en que podemos salir adelante de esta crisis tan dura que nos ha tocado pasar a todos. Pablo, me quedan treinta segundos, pero no quiero dejar de preguntarle, con ese apoyo al proceso de vacunación, empresas ya vacunando a sus trabajadores, familiares, proveedores, con lo que acaban de recibir como esta reforma arancelaria, lo que se está haciendo también fuera del país, con todo esto, ¿cómo se prevé, cierre el sector quizás este dos mil veintiuno en comparación a este dos mil veinte en el que se vieron tan golpeados? Bueno, sin duda, el dos mil veinte fue un año gravísimo para todos desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista financiero también para las empresas. Nosotros consideramos que este segundo semestre podemos justamente ir hacia una recuperación de acuerdo con el Banco Central, las cifras de crecimiento serán de un tres punto seis por ciento y eso se va a reflejar justamente también en el sector privado. Queremos entonces creer en el país, vamos a hacer todos los esfuerzos justamente para seguir siendo fuertes y competitivos. Esa es la esperanza que quiere dar el sector privado al Ecuador. Creemos en el país y estamos convencidos de que juntos somos uno y juntos podemos salir adelante. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros aquí en los desayunos de veinticuatro horas. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, lo mismo para usted.